¿Qué es la innovación de la IA generativa en el campo de mantenimiento? ¿Qué es la innovación de la IA generativa en el campo de mantenimiento? Tiene un chat que permite buscar en la base de datos de conocimiento de la empresa y proponer respuestas a cualquier tipo de pregunta en el desarrollo de la reparación. Es una primera innovación, yo creo que es un ejemplo muy claro de cómo la IA generativa puede aplicarse en casos concretos y para tener una productividad concreta en una fábrica. El segundo aspecto que estamos presentando, y esto viene ya de los años pasados en los que llevamos trabajando en sostenibilidad, es herramientas para gestionar el programa de sostenibilidad. No solo en medio ambiente, no solo medir los alcances de la huella de carbono, sino también en todo el ámbito de la sostenibilidad y de cómo gestionar ese programa, sobre todo en entornos complejos, multipaís, multifábrica, multinegocio. Bueno, ya he hablado un poquito de innovación y he hablado de IA, yo creo que hablar de inteligencia artificial es un debe en el momento de hablar de innovación. Realmente ya estamos en el punto en el que la IA es necesaria, es imprescindible, es una herramienta del día a día. La automatización lo viene siendo desde hace muchos años, la automatización de los procesos industriales, la utilización de robots, la utilización de cobot, viene siendo desde hace muchos años. Yo creo que ahora estamos en el campo de la inteligencia artificial, estamos en el mismo lugar. Yo creo que vamos a ver una explosión de la aplicación, sea la generativa como mencionaba antes, o sea machine learning, o sea cualquier tipo de implantación de inteligencia artificial, vamos a ver una explosión y una transformación de la industria. Lo que es verdaderamente interesante yo creo que es que no estamos hablando ahora de la industria puntera, de grandes industrias, grandes procesos tecnológicos, sino que esto ya va a llegar a cualquier fábrica, a cualquier negocio. Seguimos en un reto inmediato y muy de corto plazo de gestión del entorno en el que estamos viviendo. Yo creo que, aunque suene mal y raro hablar de la pandemia, pero en la pandemia nos metimos en una dinámica de incertidumbre y esta dinámica, que le podemos llamar buca, le podemos llamar como queramos, está aquí y yo creo que ya se va a quedar, ya no vamos a volver a los tiempos de la estabilidad. Yo creo que ese es el primer reto y la inteligencia artificial puede aportar y debe aportar mucho en este reto, porque lo que nos va a hacer es dar un salto del mundo de los indicadores estáticos en el que tenemos una foto de lo que está ocurriendo, al mundo de los insights que vienen de la inteligencia artificial de explotar los datos de una manera dinámica en el que vamos a pasar de alguna manera a un vídeo. Ya no es una foto estática, estamos hablando de un vídeo. Vamos a ver la información como un continuo que está evolucionando. De manera que el primer reto es esta gestión de la incertidumbre y de la situación que estamos viviendo, política, económica o como queramos ponerlo. El segundo reto yo creo que es, curiosamente, el conseguir que seamos nosotros los que gobernemos la tecnología y no la tecnología la que nos gobierna a nosotros. Hay una presión por utilizar tecnología, nuevas tecnologías, y ya fabricación aditiva, robotización. En realidad es la empresa la que tiene que partir de sus necesidades y elegir y descartar tecnologías. No necesariamente va a triunfar o va a tener éxito el que aplique todas las tecnologías, sino el que sea capaz de entender sus problemas, entender sus retos, entender sus oportunidades y aplicar las tecnologías que den respuesta a esos retos. Bueno, yo creo que es importante desde dos puntos de vista que se unen en uno solo, que es poner en el mismo espacio y en el mismo momento del tiempo a los que ofrecemos soluciones y a los que demandan soluciones. Y esto yo creo que es muy importante desde este punto de vista. Pero si nos vamos a un nivel más operativo, al menos a nosotros en Agiti, cada vez que venimos a Advanced Factories, lo planteamos como un reto de qué innovación, qué nueva aportación vamos a traer este año. Nuestra vocación no es venir todos los años a enseñar lo mismo, sino nuestra vocación es añadir ingredientes. Hace tres años fue la sostenibilidad y la integración de la sostenibilidad con la gestión de la fábrica. Hace dos años hablamos de temas de cómo monitorizar la energía en las fábricas y cómo integrarlo con la planificación. Cada año, igual que este año hablamos de IA generativa y hablamos de sostenibilidad en la gestión de todo el programa de sostenibilidad, nos ponemos un reto que empieza varios meses antes para venir aquí con algo nuevo que aportar al sector. De manera que, por una parte, que nos encontremos, los que ofrecemos y los que demandan, por otra parte, que suponga un reto para nosotros para traer nuevas cosas cada año.